Como tengo una bandera que dice, basta de impunidad policial y desidia política, asesino de la comisaría séptima, esa bandera la intentaron robar. En un momento que yo quería decir unas cosas, una señora me dice, mire, don Pachuelo le están robando la bandera. Así que salieron corriendo dos muchachos, y como es larga la bandera, tiene 16 metros de largo, se enredó en los bancos, y no lo pudieron llevar, y de ahí corrimos con otro muchacho, me estaba ayudando acá, y logramos agarrarle a la bandera. Esa es una, por parte, maniobras que hacen estos imputados que hoy están en libertad, que buscan de alguna manera, de que esto no siga, porque obviamente llamo la atención todos los días de estar diciendo las verdades acá, de estos imputados que están en libertad, y que bueno, como digo, siempre nos están trayendo más inseguridad acá en la ciudad de Catamarca, a la población, porque vos ves todo lo que está pasando, esto le está jodiendo muy mucho a esta gente, no quiere que sigan acá, parece. La vez anterior, ya fue el mismo abogado Fernando Contreras, que pasó por acá, con un policía de civil, y me amenazó diciéndome así, ¿me entiendes?, con la mano acá me hacen. De eso hay tres testigos, tres o cinco testigos, que después vinieron, me dejan el número de documento acá, y el número de teléfono, de que los llame. Yo ya hice una presentación allá en el colegio de abogados, por este abogado, por mal desempeño en su función, y esto son las pruebas que yo tengo de ellos, no sé si lo tomó, de donde yo hago la presentación para esto, y donde yo digo que hay pruebas suficientes para que esté imputado el comisario Rafael Dionisio Méndez. Y acá está el sello, en donde firman en el colegio de abogados. Estas son actitudes que el abogado Fernando Contreras no le agradó, bueno, obviamente, porque ningún abogado quiere ser llevado a una suspensión, en este caso, ¿no es cierto? Y sí, estamos trayendo, parece que le molesta esto, como usted dice, parece que le molesta que le digan la verdad todos los días, y nada, hagan al respeto, porque usted ve ahora lo que pasó en la comisaría séptima, nuevamente, nuevamente, otro chico, que ojalá que Dios y la Virgen del Valle tengan un final feliz, digamos, por así decirlo, salven su vida, porque depende de una cirugía muy delicada y muy golpeado por estos policías ahí en la avenida Belgrano, a la altura de la universidad, dos motorizados, un agente de apellido Ochoa, porque eso yo hablé con este muchachito ya, me llegué al hospital y logré hablar con él, pudo decirme unas palabras ahí, y después que lo llevaron a la comisaría séptima, lo volvieron a golpear, después que los otros chicos que estaban ahí, uno de apellido Covacho, también que estaba ahí, dice que decía que me dejen de golpear, que lo agallaron a él, también dice, y lo ataron así de las manos, lo tenían atado y lo golpeaban, bueno, todas estas cosas están sucediendo nuevamente en la comisaría séptima, de Parque América, no sé quién estará a cargo ahora de esa comisaría, pero yo le pido por favor al ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, al secretario de Seguridad, Pablo Morales, a la misma señora gobernadora, de que hagan algo al respeto, vamos a perder otro chico en manos de la policía, y esto ya no debe ocurrir nomás. Después de la muerte de Diego, la gobernadora misma anunció medidas para evitar el maltrato, dijo que ningún joven más en Catamarca tenía que ser golpeado por la policía, y anunció la colocación de cámaras de seguridad para garantizar la detención correcta de las personas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo lo que yo tengo entendido es que no hay cámaras en esa comisaría, no hay justamente para salvar que estos policías estén detenidos hoy, los que mataron a mi hijo, la misma policía, la plana mayor, no sé quién decidió, acuartelarse para salvar justamente que estos tipos estén detenidos, y para que no pongan cámaras en las comisarías. Esto es, y si bien, bueno, hay una cámara, bueno, que la muestren, que hagan ver, que es verdad que no lo golpearon a este chico, ¿me entiendes? Pero yo creo que no se lo van a hacer ver porque no hay cámaras ahí, tal es así como le digo que estos muchachos cobachos me estaban contando a este chico, ahí está arrestado un muchachos cobachos que yo les logro ver, dice, y otro muchacho más, no me acuerdo bien el apellido, me dice en este momento, pero ellos decían que no me peguen, que no me peguen, y también lo han agarrado a ellos, dice.